En este episodio os voy a hablar de los cuidados que tienen las cobayas y los cuidados que debéis hacer semanalmente para que estén sanas de piel y verlas bonitas, los cuidados higiénicos en casa. Estos cuidados constan de cepillado, súper importante en cobayas como esta de pelo largo, cortar uñas y también limpiar los oídos. Bien, para el cepillado os debéis hacer con un cepillo especial para roedores como este que tenéis aquí. Aunque veáis que protesta no pasa absolutamente nada. Es algo normal y además arrancar el pelo muerto es un procedimiento sano. Fijaos aquí en todo el pelo que le sacamos. Vamos a ir acumulando y seguimos. El cepillado además nos vale también muchas veces para limpiarlas porque toda la suciedad se va quedando pegada en el pelo y muchas veces arrancamos la suciedad con parte de pelo. Es muy sano para el pelo. Arrancar el pelo esté muerto, el pelo sucio, es un procedimiento muy sano. Luego va a salir, el pelo saldrá más limpio y más fuerte. El cepillado debe hacerse siempre a favor de pelo, a favor de crecimiento del pelo. Y bueno, pararemos ya. Fijaros la diferencia que queda entre antes y después del cepillado. El pelo queda mucho más suelto y mucho más limpio. Vamos ahora con el corte de uñas. Las cobayas no tienen las uñas demasiado largas, pero sí que están muy puntiagudas. Entonces podemos hacer dos cosas. Las podemos cortar, pero también las podemos limar. Con una lima de uñas de persona se puede limar un poquito. Es un procedimiento que tampoco les gusta, pero que hay que tenerla acostumbrada y tratar de hacerlo por lo menos todas las semanas para que el animal no se queje cuando lo hagamos. Bien, cortar uñas es relativamente sencillo porque son animales que tienen las uñas blancas, transparentes y se ve muy bien, vale gordi, se ve muy bien hasta donde llega la vena. Y aquí podéis ver ahí un pequeño detalle. Mientras le corto, podemos cortar lo que es la punta que veis más blanca, pero toda esta parte que veis más rosita es la que tiene la vena. Aquí no debemos llegar. Tampoco pasa nada. Si la cortamos un poco, cogeremos un poco de agua oxigenada y haremos presión con una gasita. Ahí. Y una vez cortada la punta, podéis coger una lima de uñas de persona también si queréis y limarla después un poquito para que, bueno, quitar esas esquinas que son las que nos hacen daño en la piel cuando nos arañan. Simplemente despuntar. A nosotros lo que no las tiene largas, pero sí que las tiene muy puntiagudas, entonces lo que vamos a hacer es cortar la punta y despuntarla. Incluso después podemos limar un poco, como os he dicho antes, con una lima de uñas de persona. Bien, pues listo. Y por último, os enseñamos a cómo limpiar los oídos. Limpiadores de oído os vais a ver también varios en el mercado. Podéis utilizar el que sea, pero siempre adaptado al pH de los roedores. Vienen la mayoría con un pequeño aplicador que montamos enseguida. Bien. Perfecto. Y vamos a espolvorear o pulverizar el oído. Aunque se quejen un poco, no pasa nada. Bastoncillos. Limpiamos. Y los limpiamos. Este procedimiento lo que va a hacer es, aparte de quitar la cera, pues es prevenir la aparición de los ácaros. A ningún animal le gusta que le limpiemos los oídos, eso tenerlo en cuenta. Primero uno. Nos cuida muy bien. Ahí, un par de pulverizaciones. Bastoncillo de oídos. Evidentemente, un bastón para cada oído, para no mezclar ahí cera de un oído y de otro. Pues nada, como me habéis visto, esto es súper sencillo. Os cogeis un día a la semana, el que queráis que tengáis tiempo, y en cinco minutos habéis hecho las tres cosas muy rápidas. Así que, bueno, espero que os haya resultado sencillo, que hayáis aprendido un montón. Y nos despedimos hasta el próximo capítulo. Chao. Chao.